Contrario a lo que normalmente sucede cuando un padre pierde a uno de sus hijos, una madre de Miami ha conmovido al mundo al abrazar en plena corte al asesino de su hija. Heidi de Jesús se despojó de toda rabia y rencor y con este abrazo le dio al joven una nueva oportunidad. A petición de la misma de Jesús, la jueza accedió a perdonar a Jordan Howell, quien fue acusado de asesinato como un adulto. Ahora deberá cumplir solo un año de prisión en un centro para menores en la Florida y hablarle a estudiantes por las escuelas del país sobre el peligro de las armas de fuego. El fatal accidente ocurrió en 2012. Jordan Howell, quien tenía 16 años en aquel entonces, llevó una pistola calibre .40 escondida en su mochila y la sacó en el autobús escolar para mostrársela a sus compañeros de bus. Fue entonces que el arma se disparó alcanzando a los urdes de Jesús en el cuello, matándola con solamente 13 años de edad. Bueno, sin duda que esto es un evento muy importante específicamente para mí y para ustedes también en el público, porque tenemos con nosotros a la señora Adi Guzmán de Jesús, que es la madre de la niña. Muchísimas gracias. Todos nuestros respetos, todos nuestros respetos, todos nuestros respetos, no solamente en nombre mío, sino de toda la comunidad, porque no todo el mundo tiene la voluntad y el ánimo de hacer esto. También está con ella su abogado, el señor Ron Book. Muchas gracias por estar con nosotros. Él no habla español. Está aquí para proteger la parte legal. No hablas mucho español. Entonces, Adi, para aquel que no conoce muy bien el caso, sabemos que accidentalmente este muchachito, que tiene también pocos años, que tenía en ese momento 16 años, le da un tiro a tu hija accidentalmente en un autobús escolar privado y tú decides decirle a la jueza que no lo mande a la cárcel. Entonces, me dices fuera de cámara que te da dos semanas la jueza para que tú decidas qué hacer con él. El destino de este niño, en ir a la cárcel, en ir a la cárcel estaba en tus manos. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. En esas dos semanas, qué tú piensas. Pensé mucho. Me estaba viendo un poquito loca porque no sabía qué decidir. Claro. Pero mi corazón no quería mandar a la cárcel. No. Era un niño igual y fue mala influencia y responsabilidad de su padre, de la escuela. Y otros niños empujándolo a hacer algo que de verdad ese niño no hubiera hecho si no lo hubieran empujado a hacerlo. Claro. Pero aún así, él es el que trae el revólver al autobús y falla, hay un disparo y le da en el cuello a tu hija y es pronunciada muerta poco después. Tenía que pagar, ¿no? No, sí, claro. Ok. Pero tú haces que no pague casi nada. Y ahí está, estamos viendo en pantalla ese momento cuando tú le dices a la jueza no va a la cárcel. Dime, y aquí está, bueno, Jordine Howe. Dime qué estabas pensando en ese momento cuando le estás dando ese abrazo que acabamos de ver y vamos a volver a poner, señor director, ahí está. Este abrazo, ¿qué sentiste en ese momento? Paz. Paz. Sentí paz y... Sentí que Gina me decía más mi abrazo. Sentí que ella, ella, la sentía a ella también. A Gina. Sí. A tu hija. ¿Qué tú sentías? Su presencia que te decía. Sí, sentía su presencia y sentía como que me decía, mamá, abrázalo porque es de mi amigo también. Vuelvo a las dos semanas de la decisión. Dime qué pasaba por tu mente cuando hablabas con los amigos. ¿Qué pasaba por tu mente, por tu corazón, por el espíritu, por tu cuerpo? Para ser tan sincera, nada. Solo quería paz. Solo quería que ayudara en dejar su nombre en vivo. Y que nunca... Que no fuera una niña que solo falleció en la voz por un accidente de un niño. Y quería que pagara, sí, por lo menos, unos años, dos añitos, por lo menos, para que entienda que hizo amar. Claro, pero tú... Y ahí está la foto de tu hija, Gina Lourdes de Jesús, ¿no? Guzmán de Jesús. Vuelvo al proceso porque hasta la misma, el proceso interno tuyo que es encomiable, la misma jueza lo dice, que ella en todos los años que ha tenido, que ha estado presidiendo esa corte, no había visto que la madre de una niña muerta le dé un abrazo y perdone al asesino. Por eso creo que la comunidad entera te tiene un gran respeto por esa acción. Dime ese proceso interno cuando hablas con las amistades, con tu familia, que me decías que te daba sentimiento porque te podían juzgar de ser muy blanda. Dime, explícame. Pues eso, yo pensé que se iban a enojar conmigo, que me iban a decir, pelea, ¿qué haces? Yo tenía miedo de hablar con mi mamá y mi papá. ¿Por qué tenías miedo? Pensé que ellos me iban a decir que no, pero me apoyaron, me apoyaron en todo. Ellos dijeron, yo lo sabía que te ibas a hacer eso. Mi mamá, mi madre te lo dijo, yo sabía que te ibas a hacer eso y estás haciendo bien. Y cuando ella me dijo sí, ya yo tomé la decisión. Yo dije, ok, yo estoy siendo bien. Cuando tú te enfrentas por primera vez con el asesino de tu hija, que son hondureños, ustedes son puertorriqueños, solamente para que nos identifiquemos con el resto de la audiencia que nos está mirando. Sin duda son familias hispanas que se conocían porque los niños eran amigos. Jordyn Howe, cuando tú lo ves por primera vez, ¿qué sientes? La primera vez, quería correr donde él y preguntarle por qué. Quería, no sé, tenía mucho coraje. Y todavía me da coraje, pero teniendo coraje y haciéndolo sufrir a otro niño más y dañándole la vida a otro niño más, no me va a hacer mejor que nada. No va a traerle a la niña para atrás tampoco. Tú dijiste en el periódico, en una de las entrevistas que te han hecho, que tú pensabas que esto es lo que tu hija hubiera querido que hicieras. Explícame por qué. Si mi hija estuviera aquí, si no fuera verbo, me lo hubiera escrito, me hubiera buscado, me hubiera dicho, mami, no nos mande a la casa, mami. Yo sé, yo a mi hija la conozco. Y ella es un pan de Dios. Ella quería ayudar a todo el mundo, a todo el mundo quería ayudar. ¿Ellos eran amigos? Solo de voz. Solo. Solo de voz. Cuando tú hablas por primera vez con los padres de Jordyn. Nunca he hablado con ellos. Nunca solamente hablé con Jordyn. Tuve el ratito de estar con él a solas. Hablamos. ¿No te hubiera gustado que la madre del que está a su lado en el momento de la sentencia se hubiera acercado a ti? Sí, hubiera sido un gesto maternal, como uno dice. Por lo menos, you know, I'm sorry, un perdón. No sé, algo, no. Los padres del niño nunca se han acercado a ti. And let me go back to you now. She's telling me that the kids' parents, Jordyn Howe, have never spoken with her. Los padres del niño Howe, nunca se han acercado a ella a disculparse, a to say I'm sorry, or to share, to bond with the pain. ¿Esto es correcto? Es correcto. Es así. Ni siquiera en la corte. El otro día, la madre de Jordyn que estaba allí ni siquiera se dirigió a él o expresó ningún tipo de remordimiento o de disculpa o ningún otro gesto. Al final del día, era, claro, era, el arma era del padrastro de Howe, que no estaba cerrado, no estaba en un lugar inaccesible. Sí, lo había llevado, ella había llevado el arma unas tres o cuatro veces antes del accidente a la escuela. Ella ha llegado a una resolución, a resolución con Jordyn, con el niño, pero la realidad es que como los padres no han demostrado ningún tipo de remordimiento o de pedir algún tipo de disculpa específicamente ante su cara. Esto ocurrió dos días antes de la fiesta de Thanksgiving hace dos años. Y cuando lo sacaron de la cárcel, yo tuve que explicarle a ella cómo era. Él iba a ir a casa por Navidad y estar con la familia, y todavía no iba a tener eso de nuevo. Claro, el abogado tuvo que explicarle a Adi cómo era posible que el asesino sí podía ir y pasar la Navidad con sus padres mientras que su hija estaba muerta y no podía. Vamos entonces a hablar de el padre biológico de la niña, que es otra tragedia. Explícame qué pasó. Sí, él me llamaba todos los días, pero ya él estaba en un punto de separación. Él estaba pensando muy negativo, él quería sacar toda la familia. Él no le importaba nada, él estaba muy herido, y él me decía que no podía más con el dolor, no podía, no podía. Y yo solo le podía decir, yo tampoco. Lo único que sé es que llegaron las policías a la casa y le digo a mi papá que lo encontraron muerto, le encontraron muerto en el carro de él, y que se veía pegado un tiro en la cabeza. ¿Era su única hija? Era ella y su única hija. Tenía otra niña, solo la cría. Su única hija. Sabíamos que el dolor es inmenso, y es una de las preguntas que tengo, si uno en algún momento se puede recuperar de la muerte de un hijo en unas circunstancias como esta. Pero dime, ¿qué lo lleva dos semanas después de la muerte de Gina, lo lleva a tomar esa acción? ¿Qué piensas que pasó, no había fe, no se podía con el dolor? ¿Cuál es la explicación a ti misma? Tenía, yo, para mí es que, él estuvo fuera de su vida casi seis años. Ok. Eso, por primera vez lo había metido a preso por seis años. Yo la llevaba a ella para que lo viera, siempre cuando salió fuimos nosotros que lo fuimos a recoger, todo. Pero ya después estuvo trabajando y eso, para su cumpleaños la llamó. Él le acababa de salir también. Él tenía solo meses de salir buscando trabajo, poniéndose al día para estar ahí por ella. Y a él, que le dieron dicho que la niña falleció, se volvió loco, se volvió totalmente loco. Todo el mundo trató, la familia, los primos, las amistades, todos trataron de mantenerlo ocupado, calmado. Pero él solo llamó a una amiga y le dijo, cuídame a la negra y más nada. ¿La negra era? Su hermana. Su hermana. Su única hermana que tiene. Y que vele por nosotros. Y lo único que orió, no vio más nada. Y la encontraron muerta los siguientes días. Wow. Dos tragedias, una arriba de la otra. Pero fíjate, lo que puedo entender es, vamos a hacer una pequeña pausa, lo que puedo entender es que pasa seis años en la cárcel, trata de recuperarse de esa experiencia, de rehacer su vida con su hija, para trabajar por ella y para dedicarse a ella y la matan. Seguimos. Estamos haciendo un programa especial, sin duda, que si usted tiene hijos, bueno, yo tengo dos, que van todos los días a las escuelas, y que la llamen y le digan, no, la niña murió en el autobús escolar, que uno paga, no es que pertenece al sistema escolar público, es pagado por uno. Las cosas así pasan. Regreso con alguien que sin duda nos ha dado una lección de valentía y de generosidad. Ya regreso. Bueno, seguimos con Adi, con su abogado, hablando de este caso que sacudió a todo el sur de la Florida. La niña, una niña normal y corriente de 13 años, iba en el autobús escolar privado, y un amiguito lleva un arma del padrastro, y sabemos cuál es el final, un tiro en la nuca y muerta pocas horas después. Le preguntaba a tu abogado, and I was asking you, when was the last time that you saw that this happened in a courtroom? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que esto pasaba en una corte de ley en sus 35 años de práctica? When was the last time you saw it? Never. Nunca. And it may never happen again. Y posiblemente nunca vuelva a ocurrir, porque es muy, muy difícil un ecto. Es solamente magnánimo hacer un gesto como este, de perdonar al individuo que le quita la vida a la hija. Entonces, a la hija de uno. Sabemos que el muchacho va a estar hasta que tenga 19 años en un centro correccional, no va a ir a la cárcel estatal dos o más años, que era lo que supuestamente tenía que hacer. La jueza te deja a ti en la mano esa decisión, tú decides que no vaya nunca a prisión. Pero entonces cuando salga, después que cumpla 19 años, él 18, él junto contigo va a tener que estar durante una serie de años yendo a las diferentes escuelas o diferentes centros públicos a hablar de lo que pasó. Lo cual significa que tú vas a tener la grandeza de estar al lado del asesino de tu hija, año tras año, después de haberlo perdonado. Wow. Explícame cómo va a ser eso. Bueno, yo creo que hay que sacar algo positivo de eso. Hay que ayudar a otros niños también. Esto ocurre mucho en las escuelas. Y yo sé que con él al lado mío va a abrirle los ojos. Y la gente va a decir, wow, los dos juntos. ¿Qué hacen los dos juntos? Para que no suceda de nuevo, él tiene que hablar y decir cómo se sintió él después de todo lo que pasó, de lo que sucedió, cómo se siente él, porque él emocionalmente yo sé que no está bien. Y qué más que él hable y yo hable también. Y le enseñe a estos estudiantes y a estos niños que están haciendo lo que no tienen que estar haciendo en la calle. ¿Y cómo te vas a sentir tú cuando lo veas, vez tras vez? No he llegado ahí todavía, pero yo creo que yo voy a estar bien. Porque sé que él está siguiendo el nombre de Gina vivo, ayudando a otros niños conmigo. Claro. Y enseñando lo que decía y perdón, y que también sí se puede cambiar otros niños. No, y creo que has dicho algo importantísimo, y mostrando que sí hay perdón. Sí. ¿Tú entiendes cuán grande ha sido ese perdón de tu parte? Sí, pero lo hago del fondo de mi corazón. No puedo decir que no siento coraje, que no me duele, que no lloro, que a veces que lo veo y eso me da coraje más con la familia. Porque yo digo, ¿están enojados conmigo? ¿Por qué conmigo? No deben de estar enojados conmigo. ¿Quién está enojado conmigo? Digo yo, la familia de él. Pero la familia de él, ¿cómo es que va a estar enojada contigo? Pero me mira pésimo, como si suerte lo que le estoy haciendo a la niña. Vamos a no ir ahí porque no vale la pena. ¿Tú entiendes que le has dado a toda la comunidad una lección de humanidad? Yo no sé si yo pudiera haber hecho eso. Bueno, así me dice mucha gente. Tú entiendes, ¿verdad? La lección que nos ha dado a todo de lo que es el perdón. Y eso te hace una persona especial. Gracias. Gracias a ti por estar aquí, por venir a compartir con nosotros. Yo sé que no te tengo que preguntar que si uno se recupera de la pérdida de una hija. Posible recuperarse. Todos nuestros respetos. Todos nuestros respetos. Thank you very much for coming with her. I didn't speak legal. There was no reason. No había necesidad de hablar nada legal. Es todo el corazón. You know, at the end of the day, there are four other children at home. She's got to set, she brazes the other four children by herself. It is, while it's a lot about her, it's a lot about the other four children and setting an example for them as all of them as a family unit work through the healing process. Claro, es poder pasar con tus otros hijos, poder pasar todo este proceso de sanación. But like that, even though still missing one is too much. Perder uno es demasiado, aunque hayan otros. Gracias nuevamente. Y nuevamente, todos nuestros respetos, no solamente en nombre mío de la producción, sino también en nombre de la comunidad. Y gracias por haber venido nuevamente a compartir tu dolor con nosotros. Terminamos el programa. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso sigue siendo verdad. Y ella es el mejor ejemplo. Hasta mañana.